De donde Alejandra le rompió el equipo a Chismenolay. ¡Qué fuerte! Tenemos testigos, periodistas testigos. ¡Vamos a encabinar el testigo! ¿Qué vas a hacer? ¡Te queremos, Ale! ¡Ale, encima! ¡Ale, encima! Porque vamos a tomar acciones legales. Mañana cuando regrese Elisa, ya vamos a tomar medidas duras. ¡Pide el respeto! Cuando respetes, pides respeto. ¿Por qué Alejandra Guzmán arremete contra el reportero de Chismenolay? La diva del rock mostró poca tolerancia con la prensa tras aterrizar en la Ciudad de México. Aquí en el Muro de la Fama te narramos todos los acontecimientos con la ícono rockera. A pesar de haber solicitado que no la persiguieran, la insistencia de los medios provocó la furia de la cantante Alejandra Guzmán. Reporteros de distintos medios la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, sometiendo el temperamento de la artista a diversas pruebas. No obstante, al ser interrogada acerca de su hermano, Luis Enrique, y las alegaciones sobre su paternidad, no pudo contener su enojo y estalló contra un periodista de Chismenolay. ¿Cuál fue el detonante de su reacción? ¿Se puede justificar la actitud de la rockera ante la persistente interrogación de los medios? La cantante vuelve a estar en medio de la controversia al negarse a contestar las preguntas de los periodistas tras llegar a la Ciudad de México desde Los Mochis, Sinaloa, donde actuó la semana pasada. En un video que rápidamente se difundió en redes sociales, se observa a la artista luciendo un atuendo muy cómodo, mientras al menos cinco reporteros intentaban conocer su opinión sobre la disputa entre su hermano y su exesposa Mayela Laguna, quien sostiene un conflicto por el reconocimiento de su hijo, Apolo. ¿Cuál es la razón detrás de su silencio ante los medios? ¿Cómo afectará esto a la relación con su familia? Estas preguntas aparentemente generaron tal nivel de enfado en la Guzmán, que no pudo controlarse y arremetió contra el micrófono del joven reportero del programa Chisme No Like, dejándolo hecho añicos en el suelo. ¿Habría agredido el reportero de Chisme No Like a Alejandra Guzmán, según lo informado por Venga la Alegría? Al parecer, Alejandra Guzmán reaccionó contra el reportero de Chisme No Like, porque se dice que éste la habría empujado previamente, según los informes de Venga la Alegría. ¿Cuál fue la razón exacta detrás de la reacción tan fuerte de la cantante? ¿Cómo afecta esto a la relación entre los artistas y los medios de comunicación? Una vez más, la reconocida y querida diva del rock, Alejandra Guzmán, se encuentra inmersa en la controversia. Tras estallar contra los medios y agredir a un reportero, el programa Venga la Alegría planteó una hipótesis para entender dicha reacción. Sostuvieron que, de forma involuntaria, el periodista de Chisme No Like habría invadido considerablemente su espacio personal, llegando a tocar el rostro de la cantante sin querer. ¿Cuál sería la razón detrás de este comportamiento tan sorprendente de Alejandra Guzmán? ¿Cómo afecta esta situación a la percepción pública de la icónica artista del rock? ¿Se podría considerar una invasión a la intimidad de la cantante, justificando su reacción? Fue la mañana del pasado domingo 3 de diciembre, cuando la afamada cantante se vio envuelta en un nuevo escándalo. Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, varios reporteros la abordaron para interrogarla acerca del citatorio que las autoridades le entregarían para abordar el tema de la paternidad de su hermano, Luis Enrique Guzmán, quien ha negado ser el padre del menor de edad, Apolo. Como se conoce, hace unos meses, el hermano de la intérprete de, Reina de Corazones, emitió un comunicado afirmando que se había realizado una prueba de paternidad con el hijo que nació de su relación con Mayela Laguna, y que el resultado fue negativo. A raíz de este suceso, la familia se ha visto inmersa en una serie de controversias al respecto. Ante esta oportunidad, los reporteros no dudaron en cuestionar a Alejandra sobre los acontecimientos en este asunto. ¿Cuál sería la postura actual de Alejandra Guzmán ante las acusaciones sobre la paternidad de su hermano? ¿Cómo afecta esta situación a la imagen pública de la reconocida cantante? ¿Considera la familia de Guzmán que la prensa está siendo invasiva en este tema tan delicado? Sin embargo, en lugar de responder, la descendiente de Silvia Pinal eludió la pregunta y guardó silencio mientras avanzaba, generando un alboroto significativo. De repente, comenzó a correr en un intento por escapar de la prensa, que la seguía con preguntas sobre el tema. En un momento dado, la cantante, visiblemente molesta, exclamó, ya, me vale m***, y le pegó a un reportero de chisme no like, provocando que su equipo de trabajo cayera al suelo. Aunque la intérprete de canciones como, Yo te esperaba, no ha comentado al respecto. Recientemente, en el programa matutino de TV Azteca, Flor Rubio y Ricardo Cazares mencionaron que no justifican sus acciones. Sin embargo, señalaron un detalle que podría haberla llevado a estallar de esa manera. El mismo reportero, momentos antes, había invadido el espacio personal de la madre de Frida Sofía, y accidentalmente con su cámara, habría pegado en el rostro de Alejandra. Destacaron que con el resto de los presentes no se comportó de la misma manera y que directamente fue con esa persona. ¿Puede justificarse la reacción de Alejandra Guzmán ante la presunta invasión a su espacio personal, hasta qué punto deberían los reporteros respetar la privacidad de los artistas en situaciones delicadas como esta? ¿Cómo afecta este incidente a la imagen pública de la cantante y su relación con los medios de comunicación? En un video difundido en las redes sociales, se aprecia el instante en el que Alejandra se enoja al punto de tirar el teléfono del reportero. La reacción de la artista provocó opiniones encontradas en las plataformas digitales, ya que mientras algunos la censuraban, otros sostenían que su respuesta era entendible. ¿No es el mismo que acosó a Belinda hace unos meses? Se lo merece. El reportero llega a las instalaciones de chisme no like con la cámara rota, sin entrevista y sin empleo. Que aguante las consecuencias. Si habló públicamente sobre un niño y su madre, ahora debería tener la disposición de hacerlo ante las autoridades. Deberían vetar a los de chisme no like. Publican puras mentiras y además invaden la privacidad de la gente. Fuera de México, fueron algunos de los comentarios en redes sociales a favor de la cantante. ¿Se puede justificar la reacción de Alejandra Guzmán ante la presunta invasión a su privacidad? ¿Crees que los medios deberían ser más cuidadosos al abordar a las celebridades? ¿Hasta qué punto es aceptable la crítica hacia los periodistas de espectáculos? Y, ¿cuál es la situación actual del caso de Luis Enrique Guzmán? El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la primera audiencia por la demanda presentada por Mayela Laguna contra Luis Enrique Guzmán, quien se niega a reconocer a Apolo, presunto hijo de ambos. Al no llegar a un acuerdo entre las partes, se procederá a un juicio para confirmar la paternidad y establecer responsabilidades. Se ha ordenado a Guzmán, descendiente de Silvia Pinal, someterse a pruebas de ADN con el fin de esclarecer la conexión biológica con el menor. Hace tiempo, Mayela expresó, dice que no hubo vínculo conmigo, que ni siquiera vivió conmigo, que ni siquiera nada. Entonces estamos nosotros demostrando eso, que no es cierto, es pura mentira, declaró. La falta de acuerdo llevó al juez a convocar a testigos, entre ellos Alejandra Guzmán, quien tendrá que declarar sobre su relación con Apolo. Aún no se han especificado las fechas para las declaraciones, pero Alejandra podría enfrentar sanciones si se niega a cumplir con la citación judicial. Esta fase se centrará en demostrar la convivencia familiar, punto central de desacuerdo entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.